Para Luchito, los ricos donde ahora Hola Daddy, la gente está ganando Daddy, la gente es milagro Muchas gracias, está tan buena Ahora quiero que sepas Tienes ganas de ser tu cariño hacia ti, hacia ti Tu cariño hacia ti, hacia ti Y te amaré como eres, como tú también te amas En todo mi serlo es mi desierto, llame en la mente y en tu tío Y siempre, siempre y siempre te amaré Tu cariño hacia ti, hacia ti Como tú también te amas En todo mi serlo es mi desierto, llame en la mente y en tu tío Y siempre, siempre y siempre te amaré Para Toli, para Zul, Tochi, y así que se terminó Ahora quiero que sepa que hay nada que hacer Tienes ganas de ser tu cariño hacia ti, hacia ti Tienes ganas de ser tu cariño hacia ti, hacia ti Y te amaré como eres, como tú también te amas En todo mi serlo es mi desierto, llame en la mente y en tu tío Que siempre, siempre y siempre te amaré José Guayna 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 Que no te encontré, no vives de lo mío Que no te encontré, no vives de lo mío A cada tus sueños, a cada tuyo amor Y si no viste, no viste con él Te ganarás Te ganarás No te encontré Te ganarás 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 Y hoy lo recuerdo de la siguiente manera Somos los batidos de la Pública Internacional ¡Anda! Y uno de los dos ¡Ajá, Dari! ¡Ajáte, Saladino! ¡José! 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 Deje a la paz, a la sangre que se fue De la vuelta para mí me lo llevó Pero se sabe cantar de otra voz Porque este calor se sabe suerte Y que será el de tu amor Una carta para mí me lo llevó Solo se sabe que es más el otro Porque este calor se enojó Y que será el de tu amor De nuestro hogar, yo sigo aquí 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 De nuestro hogar ¡Gracias!